Vamos a continuar en el proceso de ciclos de matemática. Es el curso de razonamiento matemático. Por razonamiento matemático, perdón. El título es intervalos. Intervalos, entonces, intervalos, comas, estancas, por ejemplo, cuando uno escucha las campanadas de una iglesia, o las campanadas que puede dar un reloj, hay relojes que dan dos sonidos de campanadas, uno piensa que el cálculo se hace en base a las campanadas. Por ejemplo, se dice en un problema determinado, que un reloj da veinte campanadas en treinta segundos. ¿Cuántos segundos se demorará en dar quince campanadas? Y la mayoría pensamos, al inicio, que el análisis se hace por el sonido. No es así. Por eso el tema intervalos. Cuando me observaron, me refiero al laxo de tiempo que hay entre campanada y campanada. ¿Me explico? Supongamos que yo tengo, ¿me imaginas el tiempo para estar por mí? ¿Correcto? ¿Aquí? ¿Correcto? Y por acá yo expulso la primera campanada. No sé no me voy a poner la luz. Por acá expulso otra campanada. Otra sécula. De aquí hasta acá, hasta la siguiente campanada, ha pasado un pequeño tiempo. Ese tiempo que ha pasado es lo que llamamos intervalos. Es un intervalo. Intervalo. ¿Qué vamos a apuntar con una I? Intervalos. Pues sí, también que los intervalos son los que a usted le va a permitir que alquilar el tiempo que demora el de esta chica de campanada. Tengo por acá la otra campanada, ¿no? Aquí está. Ahí. Otra campanada. Bueno. Es importante que se me dé cuenta que se van a lanzar con los intervalos porque la cantidad de intervalos no es igual que la cantidad de campanada. ¿Se me lo cuenta o no? Mira. Cuando acá se mueve en el reloj la primera campanada y cuando se mueve acá o la segunda vez, ¿cuántos intervalos pasaron? Porque solamente uno, nada más. Un solo intervalo. Cuando el genio o el chofer, la tercera campanada, ¿cuántos intervalos pasaron? Uno más. Uno más. O sea que aquí estaría otro intervalo, profesor. Sí. Pero se da cuenta la relación que existe entre el sonido de la campanada y los intervalos de tiempo. Supongamos que... Ese dio L campanada. Ese dio L campanada. L campanada. O sea, usted escuchó L veces las campanas. Entonces, profesor, ¿cuántos intervalos tengo que haber calculado? Recuerda que cuando hay un intervalo. Recuerda que cuando hay dos campanadas, es un intervalo. Cuando hay tres campanadas, son dos intervalos. ¿No? Si hubieran cuatro campanadas, ¿cuántos intervalos hay? Tres, ¿no? Uno menos. Esencialmente campanada, profesor. ¿Cuántos intervalos voy a decir cuánto hay un par? En menos un intervalo. Intervalos. Y comienzo en lo que vamos a trabajar. Con los intervalos. ¿De acuerdo? También me dicen, no, que una determinada... Un determinado reloj está L campanadas en 20 segundos. Entonces, ¿cuántos campanadas hará en, no sé, en ocho segundos? Entonces, yo puedo hablar de la relación con este intervalo. ¿Quiere relacionar intervalos? Entonces, ¿te debe relacionar? ¿Te debe relacionar? Es un informe de este punto. ¿Te debe relacionar? ¿Qué? Los intervalos. Los intervalos. Con el tiempo. Con el tiempo. Tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y no. Y no. Con la campanada. Y no con la campanada. Hay problemas que se pueden hacer analogía con ese tipo de planteo que les estoy diciendo. Por ejemplo, disparos. Por ejemplo, disparos. ¿Se escucha el sonido del disparo? Pero, evidentemente, no va a trabajar con los sonidos. No con los intervalos que hay en disparo en disparo. Por ejemplo. Por ejemplo, el patear penales. ¿No? Es una determinada cantidad de tiempo. No analiza usted cuántos paneles. Pate. 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 No sé. Un determinado tiempo. Si no, los intervalos que se demoran en disparo para patear otros paneles. Entonces. Eso se aplica mucho. Esto que acabo de hacerlo acá. Vamos a ver una determinada cantidad. Número 1. A ver. 1. Vamos a la pista. A ver. No lo entiendo, profesor. Vamos a la parte práctica. Dice lo siguiente. Si un reloj da 5 campanadas en 6 segundos. Cuánto, cuánta campanada dará en 3 segundos? Entonces mirá. Me tengo como dato. Me tengo como dato. Me tengo como dato. Es como. Me tengo como dato. Me tengo como dato. Me tengo como dato. En 3 segundos. En 3 segundos. Malba. No, las campanadas y todas son en 4 segundos. Son 5 segundos. Pero y te pregunto. ¿Cómo es hacer trabajo? No. Lo tiene que cambiar por los intervalos, intervalos. Sí o vale. Que yo lo he puesto. En la encia. Así. ¿No? Y los intervalos es siempre uno menos que la campanada. Es decir, son cuatro intervalos que necesitan. Con eso hace yo la relación. Luego, vamos a la segunda parte de la información. Se dice que esas cinco campanadas las dan seis segundos. Pero usted no me va a relacionar campanadas con tiempos, sino intervalos. Entonces, cuatro intervalos los hace seis segundos. Entonces, cuatro intervalos los hace tres segundos. Cuantos intervalos, porque se están preguntando campanadas, ¿no? Pero evidentemente yo no tengo ahí una fórmula campanada. La hará entre segundos. Entonces yo tengo que mirar los intervalos. En tres segundos. Entonces, es una regla de tres. Con esto que yo he determinado los intervalos, entonces va a dar tres segundos. Y si sé los intervalos, le sumo uno, le hago lo contrario, y se la campanada. Entonces, una regla de tres. X va a ser igual. Y se va a multiplicar tres segundos por cuatro intervalos, pero dividirlo entre seis. Lo cual le va a dar dos intervalos. Le da dos intervalos. Recuerda que estás hallando intervalos. Pero a mí me piden intervalos, profesor. Me piden campanada. Me piden campanada. Me piden campanada. Entonces, va a dar tres campanadas. En tres segundos, va a dar tres campanadas. Por eso. Por eso. Recuerda que usted no puede calcular las campanadas. Pero usted puede calcular los intervalos. Por eso, en su cabeza, sí, usted tiene cada vez. Intervalos por bien. En este programa, a mí no me pedían los intervalos. Tampoco me pedían los intervalos. Tampoco me pedían campanadas. Lo que yo debo recordar, es que si yo tengo esta cantidad de intervalos, le sumo uno, ya hay una cantidad de campanadas que lo que yo creo. ¿De acuerdo? Debe que hay algunos en la sala de este movimiento, por favor, aproximar. Sí. Ya se vacían de reloj. Y vamos a la siguiente actividad. Continuamos. Un reloj da siete campanadas en ocho segundos. Nueva ni número dos. Segundo dato. Stato. Campanada. 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 Da ocho. Campanada. Esa es la información que tengo en la segunda aplicación. No, perdón. Esa es siete campanadas. Campanada da siete. Te pregunto. ¿Se trabaja con campanadas? No, profesor. Se trabaja con los intervalos. Como yo sé, campanadas son siete. Entonces, los intervalos son fenómenos. Intervalos. Siempre hacen un número. Sí. Entonces, a la cantidad de campanadas, usted le quita una unidad. Y te da los intervalos. Que es lo que le interesa. ¿No? Luego, estos seis intervalos. Por acá, a la regla. Luego. Luego. Estos seis intervalos. Que son las siete campanadas. Los da en ocho segundos. La regla de tres. Ocho segundos. Ocho segundos. Ocho segundos. ¿No? ¿En cuántos segundos dará cuatro campanadas? Quiere saber campanadas. Pero yo no puedo dar cuatro campanadas. ¿Y da cuatro campanadas? Cuatro campanadas. ¿Cuántos intervalos son? Si son cuatro campanadas con tres intervalos. Muy bien. Entonces. En tres intervalos. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? ¿No? No puede ser dos campanadas. Estos tres intervalos de restos están en cuatro campanadas. Entonces, con una regla de tres. El intervalo tiene. X igual. Se va a multiplicar tres. Multiplicado por ocho. Y no es lo dividido entre seis. ¿No? Entonces. Tercia acá. Uno. Tercia por acá. Dos. Entonces. X igual. Cuatro campanadas. Bueno. Es cuatro intervalos. Disculpen. No me confunde. Disculpen. Como yo tenía la parte de los intervalos. ¿No? Por los cuatro segundos. Se demora cuatro segundos. Por eso. Para eso no le pase esto. Como no lo sabemos bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora. Usted debe multiplicar así. Para allá. Tres. Intervalos. Cuatro. Unidad. Por favor. Multiplicado por ocho segundos. Por ocho segundos. Entonces. Abajo. Tres. Intervalos. ¿Qué unidad que va a simplificar, profesor? Intervalos. Intervalos. ¿Y qué unidad que va a quedar? Segundo. Están viendo precisamente el tiempo. El que demora. Dar cuatro campanadas. Están representados por los tres intervalos. ¿No? Bueno. Simplicando. Por acá. Tercia uno. Por acá. Tercia dos. ¿No? Ya quedamos. Unidad. ¿No? De hecho. Segundo. Esa división. Exactamente. Cuatro. Segundo. Entend. En la. Cuatro. Están pagadas. De hecho. Cuatro. Segundo. ¿No? 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 Yo, yo, yo. ¿No? 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 Dígame. Eh. ¿No? Yo soy Jamile. Hace rato entré por Casey Luna. Eh. Lo que pasa es que entré con su laptop. Pero. Pero no me había dado cuenta de. Ya. De que decía su nombre. por eso ya lo cambié ya sí, que no tengo internet me podría pasar su número porque no tengo celular y ahorita no le pude pasar todas las tareas porque no encuentro su número no, porque no tengo celular ahorita tengo una pregunta a todos sus compañeros aunque ahora la directora ha puesto el grupo en intertarea entonces sería bueno que lo manden a ese grupo no a mi número pero si necesitas una consulta le puede ayudar ¿me podría agregar al grupo? no voy a agregar pero tiene que mandar un número el número de mi hermano de su celular, estoy entrando por ahí manden un mensaje acá para saber porque yo yo creo que como yo la tengo yo creo que la tengo yo creo que la tengo yo creo que la tengo que entrar en un momento en este zona 4 minutos ¿qué es el fenómeno? una pregunta vamos a continuar con la comunidad número 3 entonces escuchen ¿me escucha? hola yo sí te escucho profesor una consulta la próxima ¿como? entonces Sí se te escucha. Creo que no me escucho, profesor. Gracias. 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 ¿Te escucha? Claro. Sí te escucho ahora. Ya. Mi consulta era sobre el tema de la... De... En la pregunta 2 dice si el reloj da 7 campanadas, ¿no? En 8 segundos. ¿Y en cuántos segundos dará 4 campanadas? Lo que se... O sea, las campanadas no se puede sacar. Siempre se tiene... Las campanadas siempre se tienen que cambiar a intervalos. Eso sí o sí se tiene... Eso es correcto. La relación que se hace es con el intervalo, ¿no? Y el tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Ese era mi consulta. Gracias. Muy bien, ¿no? Está muy bien. Perfecto, ¿no? No se olviden que siempre los intervalos es 1 menos que la cantidad de campanadas. Eso también es importante que lo recuerden, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la actividad número 3. Dice, ¿no? Ya mira. Esto, por ejemplo, no es de campanadas, ¿no? Pero te dicen sonido. Y entre sonido y sonido y disparo hay lo que se llama intervalo, ¿no? Entonces, vamos a ver. En la número 3. El tratamiento es unidad, ¿no? El tratamiento es unidad. Vamos a ver. Número 3. Entonces, no puedo tratar con los disparos, ¿no? Entonces, como dato ya tengo los siguientes. ¿Qué dato tengo? Me dicen que esta arma. Esta arma da 11 disparos. Pero uno o dos, ¿no? Entonces, ya hace 11 disparos. 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 Una vez. Toma 11. Pero, ya te digo, ¿no? Así es una analogía. Disparos con el sonido de la campanada, ¿no? Yo no puedo trabajar con eso. Tengo que trabajar con los intervalos. Si hay 11 disparos, ¿cuántos intervalos hay? Entonces, intervalos. 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 Ahí. Acuérdate. Es igual. Uno menos que la cantidad de los disparos. Es decir, hay 10 disparos. Ojo. Me están hablando del tiempo. Pero me están hablando del tiempo en minutos. Que tenéis mucho cuidado acá, ¿no? Me dicen que el tiempo es en dos minutos. ¿Correcto? Porque acá tengo que tener tiempo. No. Tienes mucho tiempo. Entonces, si te refería al esquema. Vamos a ver otra manera. Ya. Luego. Luego. A ver. En 10 intervalos. En 10 intervalos. En 10 intervalos. Que son los 11 disparos. Este. Esta arma lo hizo en 2 minutos. Vos tengo 2 minutos, ¿no? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos intervalos disparará en 5 minutos? Te pregunto. Este va a ir a más intervalos, ¿no? Evidentemente es el intervalo. Entonces. ¿Cuántos intervalos voy a tener en 5 minutos? Entonces. Cuando ya encuentre la cantidad de intervalos. A esta cantidad que le suma 1. 2. Y la de a los disparos. ¿No? Entonces. Por una manera de como siempre. Decimos. X. Para ser igual. Para el X. 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 5 minutos. Este va a multiplicar por 10 intervalos. Y en el 10 ordinador debe estar 2 minutos, 2 minutos. Entonces, como genera la medida del examinamiento se va a necesitar, porque no está cansando de tiempo, sino de intervalo. Podemos sacar mitad de 2, 1, y de 10, 5. Entonces, ¿qué es la cantidad de intervalos? Sería 5 minutos. 2 por 5, pero eso hará 25 intervalos. Por aquí no me están pidiendo los intervalos. ¿No cuántos disparos piso en 5 minutos? Disparos. Disparos. En 5 minutos. Disparos. Sería los 25 intervalos, más 1, hacer lo contrario desde arriba, 26 disparos. Ah, hay 26 disparos. ¿Correcto? Cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio. Tiene que ver con, me diría otro, el soquear penales. Que también es una cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, un similares para el mismo, ¿no? Cuatro. O sea, el dato. Tiene que ver con el dato, pasear penales. Tiene que ver con el dato, pasear penales, ¿no? O sea, el fin pasear penales. Y le voy a poner una letra B. ¿Cuántos penales pasean en el inicio? 9 9 9 pero yo sé que no puedo pasar como los unidos como la campanada como los disparos entonces debe pasar intervalos entre senal y senal intervalos entonces a los 9 ustedes van a estar unidos son 8 intervalos porque los intervalos son los que yo relaciono con el tiempo luego hasta los siguientes en muchos intervalos de tiempo 20 segundos 20 segundos 20 segundos en 15 segundos en 15 segundos en 15 segundos que cosa calcula en 15 segundos no puedo calcular los penales intervalos cuantos intervalos se calcula los intervalos a ese resultado que suma la unidad y eso sería la cantidad de primales que está quedando por persona en este tipo entonces primero calculo los intervalos x igual a entonces 8 intervalos 8 intervalos multiplicados por 100 segundos y dividido entre 20 segundos 4 y 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 va a ser igual a la longitud total cuánto está 200 centímetros sobre 8 centímetros menos esa cuarta y 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 ya está la primera presentación entonces voy a tomar la asistencia por favor voy a tomar la asistencia por favor voy a tomar la asistencia por favor ya voy a tomar la asistencia por favor cámara encendida gracias espero que estén todos los que entraron temprano porque ahí vamos este es el curso de muy bien jóvenes o si acaso la ficha tiene el sistema 7 es muy confundido corríjanos por favor estamos en la semana 7 bueno yo lo decía con permiso cuídense estudien ya nos vemos conmigo 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 conmigo